¿Qué usted ve cuando usted ve las misiones mundiales? ¿Qué usted ve que el corazón de Dios pone en su corazón? ¿Qué usted dice cuando un alma no tiene Cristo y está caminando a la perdición? Fíjese bien el detalle, hermano, que Jesús dijo aquí, alzad vuestros ojos y mirad. ¿Qué usted mira? Mira, él mismo pregunta, ¿cuántos meses falta la ciega? Él dice que era cuatro meses y él mismo contesta, alzad vuestros ojos y mirad, los campos ya están blancos para la ciega. Todo el que es agricultor sabe que cuando el trigo está amarillito, está listo para ser cosechado, cuando ya está blanco es que está empezando a podrirse. Entonces, Jesús está diciendo, está pasando el tiempo de la ciega. Cuando usted mira la ciudad de Austin, cuando usted mira los hispanos de Estados Unidos, que hay 54 millones de hispanos, solamente un 7% son cristianos. La mayoría de nuestras iglesias deberían tener 2.000, 3.000 personas, 4.000 personas cada una, por el número de los hispanos que hay. ¿Qué usted ve en relación a las misiones mundiales? Por ejemplo, yo le digo, hermano, mira, muchos de los hispanos, la mayoría, salieron de sus países a Estados Unidos. Nosotros que hemos predicado en todos los continentes, nosotros hemos visto la necesidad de misiones como usted no ha visto. Porque bien, como dice dicho, lo que los ojos no ven, el corazón no puede sentir. Entonces, es necesario usted ver. Es necesario usted estar allí. Abra tu corazón y oiga, hermano, lo que Dios te va a decir en esta noche en cuanto a las misiones. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre. Gracias por lo que tú hiciste ayer y lo que tú harás esta noche. Te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y atamos todo el espíritu contrario, todo el espíritu en este barrio, de hechicería, de brujería, todo el espíritu del diablo, todo el espíritu de ocultismo, todo el espíritu, Señor, de magia negra, magia blanca, satanismo, está atado por el poder del nombre de Jesús y de la sangre de Jesús. Ahora mismo te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y que tú nos hables con el poder y con la autoridad de tu nombre. Y nos humillamos dentro de ti y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes dar un aplauso a Cristo, hermano? ¿Puedes sentar, por favor? ¿Puedes sentar? Gracias. ¿Qué es para ti? ¿Qué usted entiende? Sobre misiones, sobre evangelismo. El doctor Oswald Smith, el gran hombre de Dios de la iglesia de People's Church en Toronto, Canadá, dijo, nosotros hemos predicado tanto sobre la segunda venida de Cristo, que Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene, que la mayoría del mundo no ha escuchado todavía sobre la primera venida de Cristo. Entonces nosotros en la iglesia sabemos que Jesús viene. Pero hay dos billones y trescientos millones de gente que nunca han oído el nombre de Jesús. Que Jesús no ha venido ni la primera vez todavía. Tenemos siete billones de personas en el mundo, casi ocho. Ocho billones de personas. Un billón son musulmanes, un billón son hindúes, un billón, hermanos, son cristianos, budistas, del Islam. Tenemos casi dos billones de falsas religiones, y usted pone todas las religiones que usted quiera ir. Y tenemos casi tres billones de gente, dos billones y tres millones de gente que nunca han oído el nombre de Jesús. Nunca. Entonces, para que usted tenga una idea, hermano, son las ventanas de las cuarenta, que son los diez grados y cuarenta grados, en el segundo libro que tengo allá, que se llama M.A.K.C.N.V.M.M.I., yo hablo de lo que es la ventana de las cuarenta. Solo la ventana de las cuarenta mueren cincuenta y cinco mil personas sin Cristo cada día. O sea, solo la ventana de las cuarenta. La ventana de las cuarenta solamente agarra parte de África y lo que es Asia. Está fuera Australia, no agarra Australia, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni en América Central, ni en América del Sur. Solo en la ventana de las cuarenta mueren cincuenta y cinco mil personas sin Cristo que van al infierno cada día. Imagínese usted, si usted pone todavía más Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, América del Sur y la América Central. Usted no tiene idea cuán grande es nuestra tarea del evangelismo en tierra, hermano. A menos que usted haya ido, a menos que usted haya visto, a menos que usted tenga idea y que usted haya leído libros, cuán lejos estamos de alcanzar el mundo para el Señor Jesucristo. Cuando era niño, mi padre tuvo una, nosotros llamamos en Brasil una chacra, un rancho, un pequeño lugar donde él plantó trigo y soya y maíz y sandías y todo ese asunto y no se perdía nada. El Señor compara lo que es la cosecha de almas con lo que era la cultura de Israel entonces, que era una cultura agraria de plantación. Por eso es siembra y cosecha, la ley de la siembra y la cosecha, que Israel entendía y entiende muy bien. Por ejemplo, las almas se están perdiendo. Nosotros somos responsables, usted y yo, de la cosecha de almas para ganarlas para el Señor Jesucristo. Tú y yo. El pastor Martínez me dijo, el hermano Julio Díaz y el hermano Omar y el hermano Loni, que aquí tiene un grupo de cristianos que salen a evangelizar. Eso es lo que yo estoy escribiendo en este libro ahora, que se matasifica, que muchas iglesias perdieron esto, hermano. Perdieron lo que es el deseo, el amor por las almas. Perdieron lo que es alcanzar su barrio, alcanzar sus seminarios, sus amigos, los que trabajan con ellos, los que estudian con ellos. Perdieron. Para que usted tenga una idea, hermano, solamente para que usted tenga una idea de un panorama mundial. ¿Cuán lejos estamos de alcanzar al mundo para Jesús y el número de personas que no conoce a Jesús? Para que usted tenga una idea solamente. Si usted pone una persona delante de la otra, una persona delante de la otra, que no conoce a Jesús, el número de personas que no conoce a Jesús da 30 vueltas, 30 veces la vuelta alrededor del mundo. Una persona tras la otra, una persona tras la otra. Y este mundo es grande, hermano. Nosotros para ir a Bangkok, nosotros llevamos 22 horas con el avión. 22 horas con el avión. Si vamos de barco, no llegamos nunca. Porque se va de Los Ángeles a Japón. Espera 3 horas y todavía 8 horas más hasta llegar a Bangkok. Usted pasa a Filipinas, usted pasa a Indonesia, usted pasa a Hong Kong, usted pasa a China, usted pasa a Vietnam, Cambodia, Laos, India, y usted llega a Bangkok. Algunos de los tres no tienen ni idea dónde está eso. Lo que yo te digo es que está lejos. Muy lejos. Entonces, da 30 veces la vuelta alrededor del mundo el número de gente que no conoce a Jesús. Si usted empezara con su carro a una velocidad de 80 kilómetros por hora y diera un nuevo testamento a cada persona que no conoce a Jesús, usted iría a demorar cuatro años y medio. Vamos a poner cuatro años para dar una vuelta alrededor del mundo. Y cuando usted terminara de dar una vuelta, recuerde que usted llega hasta un punto y tiene que tomar barco porque no puede seguir. Porque está en mar. Cuando usted diera una vuelta, cuando usted terminara de dar una vuelta, después de cuatro años, la fila, la cola, hubiera aumentado de gente que no conoce a Jesús 60 kilómetros. 60. O sea, todavía te faltan 29 vueltas. 29 veces 4. Una vuelta por cada cuatro años. 29 veces 4 es 118. Son 118 años constantemente dando una Biblia a una persona que no conoce a Jesús. no hay carro y ni persona que lo pueda hacer. O sea, cada generación, cada niño que nace es una nueva generación que hay que evangelizarlo. O sea, la tarea de la evangelización es interminable, no se acaba nunca. Porque la nueva generación que está naciendo ahora hay que evangelizarlo dentro de unos 12 años. 10 a 12 años y los niños que hacen en esa época hay que evangelizarlo de vuelta de aquí a 10, 12 años y otros niños de aquí a 10, 12 años. ¿Usted entiende que nunca se termina? Nunca se termina. Nosotros tenemos un gran trabajo que hacer cuando digo nosotros es usted y yo. El Señor no dijo que ese trabajo era solamente de pastores o de evangelistas o de misioneros. Él dijo toda la iglesia. Él dejó bien claro tanto en Mateo, Marco, Lucas y Juan. En Mateo 28 Él dijo ir y hacer discípulos de todas las naciones. En Marcos 6, 15 Él dijo ir y predicar a toda la criatura. En Lucas 24 Él dijo que empezando en Jerusalén llevara este mensaje alrededor del mundo. Gracias, hermano. Muy amable. Gracias. No perderás su recompensa, hermano. Muy amable. La Biblia dice que un vaso de agua fría no perderás su recompensa. Si está frío, hermano, si está tibio ya lo perdiste. No es cierto, no es cierto. Entonces está en Mateo 28 está en Marcos 6 está en Lucas 24 que empezando en Jerusalén debería predicar la palabra en todo el mundo y está en Juan 20 21 así como el Padre lo envió y lo envió a vosotros. Lo que estoy escribiendo ahora es la tarea de testificar la tarea del evangelismo la tarea y la obligación tuya y mía de alcanzar el mundo para el Señor Su Cristo. Aquí está un versículo muy importante hermano, mira, Hechos 1 8 recibiréis poder cuando hay venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ese no es todo el versículo, ese versículo está por la mitad. Ese no es todo el versículo, ese versículo está por la mitad. la razón que Él te da el poder del Espíritu Santo y después del Espíritu Santo va a una coma y dice para que sean mi testimonias en Jerusalén, Judea, Samaria y hacia los confines de la tierra. Porque Dios no te va a dar nada para tu provecho solo y personal. Dios siempre te va a dar algo para Él hacer para Él. Entonces, ese versículo está en la mitad y no sé quién escribió pero está en la mitad hay que poner en la otra parte que está ahí porque está faltando. Porque Dios nunca te va a dar a ti algo que es solo para que tú disfrutes para ti mismo. Yo voy a recibir el poder y yo tengo el poder de decir, no, no, usted tiene el poder para hacer algo. Entonces, me seré mis testigos en Jerusalén, o sea, local, tu ciudad, tu Jerusalén, tu casa, tu trabajo, tus visitantes, tus amigos, Judea y Samaria, las ciudades adentro del Estado de Israel a nivel nacional y hacia los confines de la tierra a nivel mundial como nosotros hemos ido. Entonces, usted tiene un llamado, sea local, sea nacional o sea internacional. Entonces, la razón que usted tiene el poder del Espíritu Santo, el don que le ha dado a ti, él no le ha dado dones para usted disfrutar para usted mismo. No existe eso, hermano. Dios no da nada a nadie para disfrutar a sí mismo. Él te da para que su reino sea edificado, para que su reino sea expandido, para que su reino, hermano, sea conocido alrededor del mundo. Entonces, yo soy, por ejemplo, un ganador de almas nato. No hay una persona en pía que va a estar delante de mí que no va a oír al del Majer. Va a oír. Y a mí me encanta avanzar a los aviones, hermano, porque en los aviones la persona no tiene para dónde ir. Entonces, cuando yo empiezo a hablar con alguien, si no quiere, cuántas veces he viajado alrededor del mundo y cuántas veces y cuántas veces se ha dado la vuelta del mundo, esa persona no quiere ir y yo digo, no hay ningún problema, levántate al baño y vuelve, yo te voy a estar esperando aquí. Y si no quiero ir, no hay ningún problema, abra la ventanilla, este es para abajo, porque vas a oír. El otro día estaba yo yendo a Minneapolis, un veterano de la guerra del Vietnam y a un señor de mucha edad, americano, estaba sentado a mi lado. Me enseñó el brazo, estaba lleno de balas. Y le dije, ahora yo te voy a decir por qué usted no murió allá en Vietnam, porque si usted hubiera muerto, usted estaría en el infierno, infierno, donde hay fuego, gusano, dolor, muerte, tormento, gritos. La razón que él permitió que yo estuviera sentado a tu lado es para enseñarte a ti sobre la vida. Él, cuando el avión llegó a Minneapolis y bajó en Minneapolis, él bajó, el avión bajó, él llegó llorando y él tomó mi mano y pidió que yo orara por él y él hizo la oración del pecador. No va a creer usted que nosotros solamente predicamos en estadios, en coliseos, en grandes eventos. No, 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 un alma es importante. El otro día yo tenía mi to-do list, mi lista de cosas que tenía que hacer, comprar un pijama. Fíjese usted, un pijama, algo tan sencillo. Pero un pijama grueso que tuviera mucha lana, lana, contra el frío, porque a mí no me gusta el frío. Y yo decía, tengo que ir a Walmart, tengo que ir a Walmart, de cual, todos los hispanos vamos a Walmart. Tenemos que ir a Walmart, tienen que ir a Walmart. Y damos, entonces ve, y yo, te he ocupado, te he ocupado, Pasé muchos meses, y meses dejando, 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 hasta que llegara ahora el frío. Entonces un día dijo, o voy ahora o no voy nunca, ya va a empezar el frío. El momento exacto de Dios en el Walmart. Cuando estaba yo buscando un pijama, mire lo que es. Que Dios conoce tu corazón de ser un ganador de almas nato. Y tú ir en el tiempo de Dios. Estaba yo buscando un pijama y vino la señora y le dijo, caballero, veo que usted está dando vuelta, vuelta, vuelta. ¿Qué usted quiere? Quiero un pijama, pero no encuentro ningún pijama que tenga lana, 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 lana. No tenía el colombiano de lana, lana de frío. Y ella dijo, pero ¿ahí hay muchos? Y dijo, no, 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 estoy buscando uno que tenga una lana gruesa. ¿Qué usted hace? Yo soy predicador y yo veo algo entero por lugares muy fríos, como hemos ido a Rusia, 40 carabajos cero y otro lugar. Y ella paró y dijo, ¿Usted es predicador? Sí. ¿Usted es ministro? Sí. ¿Ministro así como un pastor? ¿Sí? ¿Ministro? Sí, sí. Él miró para la derecha, miró para la izquierda y empezó a llorar. Ahí mismo. Empezó a llorar. Y ella dijo, yo necesito de Dios, yo necesito ahora. Yo necesito, estoy pasando un problema tremendo, una circunstancia tremenda, yo necesito de Jesús ahora. Fíjese bien, en el tiempo de Dios, fui a comprar un pijama en un hombre. Yo gané a esa mujer para Jesús en menos de cinco minutos. La gané para Jesús, ella hizo la oración del pecador, le recomendé una iglesia en cinco minutos. Y solo no le bautizo porque no tenía agua ahí en el momento. Corazón, hermanos, nato. ¿Qué usted ve cuando usted ve una persona que no conoce a Jesús? Para usted, podrá ser una persona que usted nunca más la va a ver. Y esa persona podrá morir en el día siguiente, en un accidente o en el mismo día o una semana o un mes. El otro día en la casa fueron unos muchachos a poner un sistema de splinkers, de poner agua. Y yo le di una botella de agua a cada uno y hablé de Jesús. ¿Usted va a creer que dos semanas después uno de los muchachos que estaba ahí tenía cáncer y no sabía y murió en dos semanas, hermano? ¡Dos semanas él murió, hermano! Dios sabía que él estaba en el infierno, pero él mismo no sabía. Dios salga afuera, le doy una botella de agua a cada uno y usted se ha escuchado a Jesús y le doy un libro a cada uno y le firmo el libro, lo pongo en nombre y le doy un DVD y evangelizo a cada persona que va a la casa a hacer algo. Es tener un corazón nato, un corazón que sea, un ganador de almas. ¿Cuántas almas tú llevaste para Jesús este año? ¿Cuántas almas usted ha llevado para Cristo este año? ¿Cuántas almas usted ha llevado para el Señor Jesús este año? El número de almas que usted lleva a Jesús es tu termómetro que mide la espiritualidad tuya. No es lo que usted salta, lo que usted grita, lo que usted grita de los coritos. No, 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 no. Eso para Dios no le importa. Es el número de almas que usted gana. Es el número de almas que usted lleva a Jesús. Es lo que usted hace con lo que usted ya sabe. Su responsabilidad es ganar almas. Su responsabilidad en la mía es llevar almas que no conocen a Cristo y llevarlas al conocimiento y testificar la palabra de Dios. La razón que existe en la iglesia sí está el culto, sí está la ofrenda, sí está el mensaje, sí está el cuarito, sí está la alabanza, ok, pero si una iglesia no gana almas es como dice Heinrich Bonnke, si una iglesia no gana el perdido, ella misma está perdida. Yo sé que usted tiene un grupo de evangelismo. En segundo lugar, Cristo nos dice que debemos mirar la condición del mundo. El versículo 35 nos dio a vosotros a un falso a cuatro meses para que llegue a la ciega. Él dice en la parte B, levantad vuestros ojos y mirad los campos. ¿Qué usted ve cuando usted levanta tus ojos y ve un alma que no tiene Jesús? ¿Qué usted ve? ¿Qué usted ve cuando usted ve la gente de tu país, de tu nación que no tiene Jesús? ¿Qué usted ve? En la cosecha de misiones que está para desayas cuando yo levanto mis ojos, yo veo un hindú en Indy que está muriendo sin Cristo ahora mismo en el río Ganges. Yo veo un niño hambriento en África, yo veo un musulmán en Egipto, yo veo musulmán volando dirección a Meca, yo veo gente comprando los mons en Estados Unidos, yo veo chicos jugando soccer en Brasil y perdidos, yo veo monjas como vimos ahora en Tailandia quemando incenso a Buda y perdidos, yo veo gente educada en Europa pero perdidos, gente sin Cristo en Australia, yo veo gente en el mundo entero, intelectuales, sabios en Japón pero caminando al infierno. ¿Qué usted ve cuando usted mira a una persona que no tiene Jesús? Yo sé que ministros pentecostales ahora ellos le gustan venir y ellos le gusta saltar y gritar y habla bien alto y bien fuerte y grita y cuanto más grito estaba ungido el hermano, no hermano eso no es unción eso es emoción eso es grito. Yo no voy a venir de los ángeles hermano a hacerte gritar y saltar hermano yo te voy a hablar la palabra que te va a llevar a la madurez la palabra hermano que te va a quedar callada dentro de tu vida y de tu corazón yo vengo a hablarte palabra sólida yo vengo a hablarte palabra de cambio yo vengo a hablarte palabra que te va a edificar ¿qué usted ve? yo estaba en el décimo piso de mi hotel en el carro en Egipto yo abrí las ventanas y empecé a mirar la calle yo dije Dios yo quiero sentir lo que tú sientes cuando un alma no te conoce a ti yo quiero sentir lo que tú sientes yo quiero sentir la oración de Pablo en Romanos 8 que dice no sabemos orar ni pedir como conviene pero el Espíritu Santo con gemidos es indecible y intercede por nosotros hermano yo caí al piso y pensé que iba a tener un infarto un ataque al corazón, me empecé a gemir a mí un dolor en mi corazón Dios llena a ti y te dice huevo eso es lo que tú no quieres sentir lo que yo siento cuando tú miras a los musulmanes Josué afuera de arriba de la ventana tuya que tú ves tú no puedes mirar con tus ojos tú no puedes pensar con tu mente tú no puedes sentir con tu corazón tú no puedes predicar con tu boca tiene que ser la mía la razón que la iglesia ha perdido este sentir la razón que la iglesia ha perdido su meta, su llamado su causa, su propósito y la razón que la iglesia ya no ama más las almas como amaba antes es que la iglesia no siente como usted está salvo usted recibió salvación entonces usted es salvo imagínese hermano mira que usted estuviera enfermo y yo tuviera lo que es aquí la sanidad para tu enfermedad y yo terminar a ti y le dijera oh I'm sorry va a recibir la recompensa hermano no se preocupe y yo me quedara egoísticamente para mí solo con la medicina si yo terminara a ti enfermo y yo supiera que aquí está la sanidad para tu enfermedad para que tú no fueras al infierno pero yo egoísticamente la tomara yo solo del agua de la vida que es Jesús que es hermanos lo que mide el termómetro de la espiritualidad de una persona la espiritualidad de una persona se mide en Ezequiel capítulo 3 y Ezequiel capítulo 33 que dice si yo digo al pecador que le va a morir y tú no le adviertes él morirá por la causa de su pecado pero la sangre de él le demandaré de tu mano o sea la espiritualidad del termómetro como tener un termómetro en la casa cuando está calor cuando está caliente que te mide a ti tu espiritualidad a ti y a mí es el número de almas y lo que hacemos o dejamos de hacer para el Señor que usted ve que usted siente cuántas almas usted llevó para Jesús este año los frutos son 30 son 60 y son 100 lo mínimo que usted debe llevar a Jesús son 30 cuando vamos a esas campañas enormes que ganamos miles de gente para Jesús yo digo al Señor Señor por muchos años mira ya cumplí contigo son 30 cada año cuando fuimos a Colombia tuvimos ahí casi 200 mil personas en la cruzada se convertían 6 mil personas 7 mil 8 mil 10 mil personas cada noche yo dije al Señor por muchos años mira yo ya cumplí contigo Billy Sunday fue un gran evangelista presta atención que Dios lo usó en los años 40 él estaba en Nueva York en el tercer piso de su hotel un reportero le fue a visitar para hacer unas preguntas para saber cuál había sido el éxito de su ministerio Billy Sunday estaba sentado en su silla en el tercer piso de su cuarto en el hotel entonces el reportero le preguntó a él le dijo cuál es el éxito la llave el secreto de tu ministerio por qué tú has tenido tanto éxito por qué Dios te ha bendecido tanto Billy Sunday estaba sentado fue hasta la ventana abrió la cortina miró hacia abajo llamó al reportero y dijo ¿qué usted ve ahí abajo? le dijo ¿qué usted ve? el reportero dijo veo gente veo caballeros veo damas muy bien muy bien pero ¿qué más? ¿qué usted ve? veo niños veo carros muy bien pero mira bien ¿qué usted ve? ya dije veo hombres mujeres niños carros ¿qué más? ¿qué usted ve? ya el hombre iba perdiendo la paciencia veo semáforos veo edificios veo caballeros de trajes veo señoras con su vestida que el tiempo se vestía muy elegantemente y dijo Billy Sunday cuando tú miras la gente ¿qué tú ves? dijo el reportero yo veo gente no, 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 no mire bien hay el hombre pero la paciencia ya le dije veo hombres y mujeres ¿qué más quieres que yo vea? dijo pues tú ves muy mal porque tú no eres cristiano por eso no puedes ver lo que yo veo ¿quieres saber el éxito de mi ministerio? yo no veo gente yo veo almas que están yendo al infierno hombres y mujeres a caminos de una eternidad sin Cristo cuando yo los miro yo los miro perdido yo miro con los ojos del espíritu cosas que tú no puedes ver porque tú no eres cristiano la razón del leyes de mi ministerio es que yo amo a las almas yo amo a los perdidos yo amo a aquellos por los cuales Cristo murió y dio su vida por ellos yo amo a aquellos que no conocen a Jesús y usted hermano que usted ve nosotros estamos en Bangkok había terminado todos los libros que vivía para regalar a los pastores yo tenía un libro y salimos el domingo por la tarde y había miles de gente en la plaza central en Bangkok en Tailandia y yo con un libro y los budistas estaban dando comida y frutas y vegetales y ofreciendo a Buda y todo yo tenía un libro yo estaba con Junior Joshua fue conmigo y yo tenía nuestro intérprete yo practiqué en inglés traducido al Thai al tailandés yo tenía un libro yo dije al señor que será que puede ser un libro en el medio de tanta gente que un libro puede ser en el medio de tanta necesidad aquí en Bangkok que un libro puede ser yo tenía un libro solo que había terminado después de la campaña en Bangkok un libro solo entonces entramos delante de un temple budista estaba una señora doblándose delante de Buda y quemando incenso entonces yo tomé el libro con mi intérprete yo me fui a ella y yo le dije este libro va a transformar tu vida y ella me dijo es sobre religión doctor el que es inteligente dice que es sobre religión vas a formar un tremendo problema de discusión y yo dije no, no es religión es vida eterna vida eterna que el Buda y esa estatua no le puede dar pero que Jesús que está en ese libro te puede dar vida eterna en Cristo Jesús vida eterna en Cristo Jesús que solo Él te lo puede dar entonces ella recibió el libro ¿qué usted ve my friend? ¿cuál es tu causa? ¿cuál es tu celo? ¿cuál es tu pasión? ¿qué es lo más importante para usted? ¿en qué usted está gastando su energía tu tiempo? yo me he levantado aquí a las cinco y media de la mañana para trabajar en el libro todo el día para bañarme vestirme ir a comer y venir al culto yo trato de escribir un libro al año es un trabajo tremendo un trabajo que usted no tiene idea desgastante el trabajo del ministro es polifacético ¿qué es esa palabra griega? polifacético es un desgaste físico y un desgaste espiritual porque se desgasta físicamente predicando y él se desgasta espiritualmente que tiene que orar ayunar y escribir es un desgaste tremendo nosotros ministros vivimos bajo un estrés tremendo hermano en cuanto usted duerme nosotros estamos pasando continentes a continentes alrededor del mundo pasando aduanas pasando peligros sufriendo peligros como el chico me disparó allá en la frontera del Canadá disparó en mi cabeza o en mi pecho para matarme no lo pudo hacer nosotros pasamos peligros que usted no tiene idea hermano entonces este es nuestro trabajo yo digo como Pablo dijo en Hechos 20 y versículo 24 yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo contando que termine la carrera el llamado del ministerio que recibí del Señor Jesucristo esa es mi meta ese es mi deseo esa es mi pasión predicar la palabra de Dios y ver la gente venir a Cristo y lo hemos hecho en 74 países en todos los continentes del mundo yo ya di 20 veces la vuelta alrededor del mundo hermano 20 veces 20 veces hermano around the world predicando noche y día predicando 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 viajando predicando 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 nos hemos desgastado hermano el otro día estaba en la casa y estaba en el sofá y Katrin me estaba quitando unos pelos blancos que empiezan a salir ya y dijo Katrin ya tiene pelo blanco daddy y dice yes I know más jovencito que no me voy a tomar y Katrin miró y dijo y también eso que tiene ahí se llama pata de gallina y venía yo no caminando y dijo papi no tiene pata de gallina no papi tiene un gallinero entero ahí en el medio de los ojos nos hemos gastado para elevar gastado elevando cajas subiendo cajas en los aviones trabajando sosteniendo bendiciendo los que nos maldicen bendecimos oramos por aquellos que nos piden oración oramos por satanistas que nos quieren ver muertos que hacen brujería hechicería amamos trabajamos oh let me tell you my friend yo nací con una causa y con un propósito de decir a las naciones cuán grande es él el alabado sea su nombre y cuán grande es su poder y cuán grande es su autoridad su nombre es real y su nombre es Jesús y tercer lugar y último lugar Cristo nos dice que el tiempo ya es pasado para el trabajo en las misiones la cosecha de almas dijo en el versículo 35 aparte sé porque los campos ya están blancos para la cosecha había un grupo muchos años atrás que se llamaba los one way missionaries los misioneros de ida solamente los one way missionaries ponían todas las cosas que tenían cuando iban a las misiones adentro de una caja de muertos ¿cómo se dice? una caja un coffin ataúd porque ellos representaban que ellos iban de misiones y ellos no iban más a regresar entonces hubo un hombre llamado E.W. Miller que llegó en una tribu en las islas Everest en el sur del pacífico él se quedó ahí 35 años cuando él murió los nativos convertidos escribieron esas palabras cuando E.W. Miller llegó aquí no había luz y cuando él se fue ya no había tenieblas espiritualmente cuando él llegó no había luz y cuando él se fue ya no había tenieblas solo había luz que es hermano los misioneros fueron hombres tremendos hermano lea libros de misiones lea libros allá está uno que se llama M aquí señor envíame a mí ahora estoy escribiendo un otro que se llama testifica la pasión de ganar el mundo para el señor Jesucristo la pasión desgastarte para Jesús el año pasado damas y yo fuimos al Salvador ¿cuántos hermanos fueron al Salvador aquí? a ver en Salvador fuimos en Santa Ana tuvimos 600 pastores por la mañana más o menos por la noche tuvimos 4 mil personas en el centro deportivo Don Bosco unos 4 mil más o menos como si hay mucha gente después del otro día fuimos en Santa Ana tuvimos 900 pastores en el medio nacional y por la noche predicamos en las delicios cuando yo fui a Guatemala hermanos ¿cuántos hermanos hay de Guatemala aquí a ver? fuimos a Guadal usted sabe que Guadal no está en la capital de Guatemala usted está más adentro entonces yo prediqué por la mañana los pastores por la noche cruzada por la noche pastores por la noche cruzada en el estadio municipal y ahora fui en marzo de vuelta en el estadio olímpico de Petén que lejos está ese Petén hermano que bárbaro eso está lo que Jesús dijo y predicarás hasta el fin del mundo la palabra griega y fin del mundo es Petén esa es la palabra griega hermano que lejos está esto por el amor de Dios usted lleva más tiempo para llegar a Guatemala Petén que ir a Japón es increíble el mar de lejos bueno fuimos donde nadie quiere ir donde nadie quiere ir entonces porque por la noche por las pastores por la mañana y por la noche en la campaña en Guadal y cuando llegó el domingo el vuelo salía lunes imagina que hora para salir un vuelo 6 de la mañana que ahorita más bueno va a salir un vuelo hermano tenía que hacer el check-in a las 3 entonces solo dos tiempos de terminar la campaña ir al hotel bañarse cambiar de ropa y viajamos toda la noche de Guadal hasta llegar a Guatemala hablamos de experiencia con los pastores fue un tiempo muy tremendo pero yo estaba cansadísimo hermano yo no tengo más 20 años como te dije ayer solamente en una mano y al cuerpo siente y cuando yo llegué no había nadie en el aeropuerto ni la gente de la compañía Delta yo llegué antes que ellos llegaran y por experiencia no fui a dormir en los bancos cuando usted está cansado a tomar los aviones usted no debe ir a sentarse en los bancos porque usted va a dormir y el avión va a salir porque nadie sabe cuál avión que usted va yo me eché a la entrada del portón del gate y puse mi maneta de mano como si fuera mi almohada y me eché tendido porque si el vuelo tenía que salir la gente tenía que pasar por arriba se llama experiencia hermano cuando empecé a hacer el borde vino la señora y dijo caballero caballero ya va a empezar a hacer el borde ok 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 cuando yo llegué hermano estaba tan cansado pero tan cansado que yo dije al señor recuerda señor que yo te ofrezco a ti ese cansacio ese esfuerzo y entregue mi medicación ¿usted cree que Dios estaba ahí en el cielo mirando a mí diciendo wow yo estoy impresionado de veras wow muchas gracias que trabajo tremendo usted realmente cree que Dios estaba poniendo usted realmente cree que Dios estaba impresionado conmigo o con cualquiera alrededor del mundo que lo sirve solamente Dios viene a ti y te dice este es tu trabajo compara tu cansancio con la cruz ya lo comparaste si se está cansado duerma no duerma en los aviones duerma cuando llegue en tu casa ese es nuestro trabajo esa es nuestra obligación usted tiene que entender que cada cristiano es por excelencia una persona que testifica del señor Jesucristo no es solamente para ministros no es solamente para pastores y no es solamente para misioneros usted tiene esa responsabilidad como dijo David Brenner el gran misionero enviado a los indios de pie rojo al este del río Delaware él decía yo me regociro en mi abnegación personal si tengo lo que comer o no con tanto que gane almas John Knox decía dame las almas de Escocia o yo me muero Cinser Doff el gran misionero alemán decía yo te entrego a mi esposa a mis hijos y me niego a mí mismo con tanto que gane almas William Carey cuando llegó a India decía yo quiero gastarme para el señor yo quiero gastarme para Cristo cuando Hudson Taylor estaba en China Hudson Taylor decía si yo tuviera mil vidas todas ellas las daría a ti David Livingstone decía Dios tuvo un único hijo de Jesucristo y él fue misionero mientras yo vivir yo seré un misionero y usted hermano ¿qué es? ¿qué es hermano? usted es un hombre una mujer de Dios que Dios te ha dado su poder y su espíritu para predicar su palabra para ganar almas usted ha sido llamado para cambiar el mundo para el señor Jesucristo yo termino con eso hermano muchos años atrás yo oí esta ilustración y te la voy a compartir dice cuando Cristo terminó su obra de redención y él subió al cielo y se sentó a la diasta del padre como dice Hebreos capítulo 1 el señor lo abrazó Dios lo abrazó y lloraron los dos y Dios le dijo buen hecho hiciste la obra de la redención bienvenido y se sentó el señor Jesús a su derecho como dice la Biblia entonces Dios el padre le pregunta le dice ¿quién tú dejaste en tu lugar? dice Jesús dejé doce hombres muy bien dijo Dios y si esos doce hombres fallaron ¿quién usted dejó? dejé tres mil hombres que se convirtieron en el primer mensaje de Pedro muy bien si esos tres mil fallaron ¿quién tú dejaste? dejé más setenta si esos setenta hombres fallaron ¿quién usted dejó? dejé más cinco mil después ocho mil gente en la iglesia primitiva que se convirtieron en cuestión de dos tres semanas muy bien y si esos ocho mil los setenta y los doce fallaron ¿quién usted dejó? dejé una iglesia mundial en todos los continentes del mundo y si esa iglesia mundial fallaron ¿quién tú has dejado? entonces el Señor Jesús bajó su cabeza una lágrima empezó a bajar su mejilla y él dijo padre si mi iglesia fallar yo no tengo nadie más que enviar si mi iglesia fallar fallamos todos y Dios lo mira a él lo abraza y le dice hijo tu iglesia ha fallado hace dos mil y tantos años que no han cumplido las tareas de la gran comisión tu iglesia ha fallado nosotros hemos fallado usted ha fallado la gran comisión te la otra mitad del versículo que no está ahí usted ve quizá usted no ha notado y otros predicadores que han venido tampoco han notado porque solo dan ánfase en el poder del Espíritu Santo pero usted no va a recibir solo el poder del Espíritu Santo sin usted hacer algo recibiréis poder y seréis mis testigos en Jerusalén Judea Samaria y hasta los confines de la tierra el Señor te da el poder para usted hacer algo no para usted quedar con Él Él te da el poder y la unción para usted hacer algo para Él y hoy aquí y ahora Él te puede dar ese deseo y esa pasión de ganar almas para Jesús hermano yo crecí en la escuela dominical pasó mi juventud mi vida adulta ahora estoy camino de la vejez ya he dicho a mis hijos y cásense ya y dame a mis nietos hombre generación va generación viene como yo quisiera tener mis 20 años de vuelta hermano y como yo he trabajado para el Señor Jesús y ha sido una gota en un balde no una gota en un océano yo te digo esta noche my friend pueden venir otros predicadores aquí hacerte que tú salte y grita hermano está muriendo no 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 eso no funciona cuando un cristiano está sentado en el banco está llorando lágrimas él está ahí sentado pero está llorando está lleno del poder del Espíritu nosotros pentecostales somos damos mucha énfasis en el exterior el culto estaba tremendo claro saltaron y gritaron hermano todo el culto estaba tremendo y que Dios dice esto hermano donde la iglesia vino de la misma manera y salió de la misma manera cuando la iglesia oye la palabra en silencio en calma como usted está haciendo una iglesia sabia madura que oye el predicador entonces ella quiere cambiar ella quiere poner la palabra en su corazón y ella quiere madurar ella quiere llegar a un nivel espiritual quizá ella no ha llegado antes eso se llama sabiduría y Dios quiere poner en tu corazón yo quiero compartir el peso de mis hombros y ponerlo en tus hombros en esa noche también y usted no ha visto lo que yo he visto hermano tú ha visto tu país y este o quizá uno más pero si usted hubiera visto lo que yo he visto usted pensaría diferente usted practicaría diferente usted viviría diferente si usted hubiera visto lo que yo he visto en esta noche en el nombre de Jesús vamos a tornarnos ganadores de almas por la excelencia vamos a tornarnos hermanos aquellos que alcanzan los perdidos cueste lo que cueste invertir nuestra vida invertir nuestras finanzas invertir nuestras fuerzas nuestra salud nuestro tiempo invertir para él porque hoy o mañana todo se termina hermano solo va a permanecer dos cosas todo el mundo se va a desaparecer y solo va a permanecer dos cosas solo va a permanecer Dios siempre y el pueblo de Dios la iglesia usted y yo todo lo demás va a terminar todos los reinos de la tierra todos los partidos políticos todos los reyes todos los presidentes todos los primer ministros todos los príncipes todos los gobiernos todo 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 se va a terminar pero él vivirá para siempre nosotros viviremos para siempre y estaremos para siempre con el señor alabado sea su nombre por eso tenemos que practicar hoy tenemos que evangelizar hoy tenemos que ganar almas hoy tenemos que colaborar hoy tenemos que sembrar hoy tenemos que avergonzar al diablo y derrotarlo hoy tenemos que ayunar hoy tenemos que testificar hoy hoy aquí y ahora hoy hoy porque mañana quien sabe pongámonos de pie hermanos por favor quien en tu cabeza cede tus ojos hermanos entre en tu cabeza y cede tus ojos hermano nunca más usted va a ser el mismo después de esta noche nunca más yo he venido de muy lejos para que la palabra llegue a tu corazón para que la palabra te cambie para que la palabra te transforme algún día todo va a terminar nuestros viajes nuestros esfuerzos cargar ese cajerío de libro todo va a terminar algún día todo va a terminar porque todo lo hacemos para él hoy usted tiene ocho años ponga esa palabra en su corazón si cada uno de vosotros gana una persona una 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 antes de terminar el año para el año que viene usted tendrá el doble de personas si cada una de esas personas que usted ganó gana una persona para el año que viene al segundo año usted va a tener cuatro veces el número de personas si esa persona en el tercer año gana una persona para Jesús en el tercer año usted va a tener seis veces seis veces el tamaño de la gente que está aquí seis se llama multiplicación se llama disipulado se llama ganar a una persona entrenarla para que ella gane otra y el otro gane otra y cada uno que usted gana tiene una familia y ganar esa familia y disipularla y disipularla y ganarla y salir con el grupo de evangelismo y evangelizar y ganar almas esa es mi pasión evangelismo y misiones es mi causa evangelismo y misiones es mi pasión Adoniram Judson fue el gran misionero americano enviado a India cuando llegó a India la compañía la compañía de las islas de India la compañía de barco de India India company que odiaba de India la India occidental que odiaba y lo expulsó de India él fue a Birmania en Birmania había un pueblo llamado Carains que tenía una leyenda que vendría un hombre blanco con un libro de capa negra para predicar la palabra lo recibieron con los brazos abiertos Adoniram Judson sufrió fue a la cárcel sufrió tortura abandono soledad su mujer murió oh sufrió enfermedades pero Adoniram Judson dejó 63 iglesias establecidas Adoniram Judson dejó 168 misioneros y pastores en su lugar Adoniram Judson tradujo la Biblia al birmanés Adoniram Judson escribió un diccionario bíblico usted va a Malden en Massachusetts él nació en Malden estudió en Andover o nació en Andover estudió en Malden uno de los dos y usted va en Massachusetts y hay una placa dice Adoniram Judson nació aquí en Massachusetts estudió en un seminario bautista fue a Birmania como misionero sus trofeos la Biblia rimanece un diccionario bíblico bautizó 7000 personas para Cristo antes de él morir y dejó un montón de misioneros su sepultura está en el océano porque murió en la bahía de Bengala su sepultura está en el océano pero su historia está escrita allá arriba un hombre de Dios tremendo hermano un hombre de Dios extraordinario hermano el doctor Oswald Smith de la iglesia de People's Church en Toronto Canadá lo llamó el mayor de todos los misioneros americanos lea libros hermanos que lo inspiran de esos hombres de esas mujeres que nosotros le llegamos debajo de sus pies hermanos lea la historia de esos hombres que cambiaron el mundo para el Señor Jesucristo hoy Dios te quiere hacer un hombre una mujer de Dios que identifica de su palabra que en su cabeza se le sus ojos por favor yo sé que ese mensaje ha sido para la iglesia ha sido un mensaje sobre moralismo y misiones pero tal vez usted esté aquí o haya personas que están aquí que no son salvas ese mensaje no fue evangelístico fue para la iglesia yo entiendo pero tal vez usted está aquí y usted está descarriado se conoció a Jesús y se apartó o tal vez usted está aquí y no tiene a Jesús eres un oyente o un simpatizante del evangelio pero nunca nunca has dado tu corazón a Jesús si te gustaría recibir a Jesús si te gustaría nacer de nuevo usted tiene que arrepentir confesar entregar tu corazón a Jesús que era por ti quitará tu vacío tu soledad tu angustia y escribirá tu nombre en el libro de la vida si en esa noche te gustaría recibir a Cristo como tu señor y salvador levanta tu mano derecha donde tú estás yo voy a ir a por ti habrá alguien un padre una madre yo entiendo que el mensaje fue a la iglesia yo entiendo yo entiendo que fue un mensaje distinto como el de ayer yo entiendo hoy fue un mensaje a la iglesia a la iglesia hay alguien que le gustaría entregar su corazón a Jesús un joven que está descarriado o que no tiene a Jesús una joven un caballero una dama alguien que no tiene a Jesús somos todos salvos muy bien pero Dios te da la oportunidad para entregar tu corazón a Jesús aunque el propósito de Dios esta noche fue hablar a la iglesia voy a invitar al pastor Martínez que pase aquí conmigo por favor y no sé donde él está pase pastor gracias y vamos a orar juntos yo quiero orar por usted el tiempo no es suficiente para yo relatar las experiencias que hemos tenido alrededor del mundo las experiencias y lugares que hemos estado usted por atornarte un ganador de almas tremendo en esta noche pide a Dios que te dé el deseo en el corazón la entrega la pasión la sabiduría porque el poder del Espíritu Santo ya lo tiene pero recuerde que está faltando la otra parte de este mismo versículo y me seré seis hijos en Jerusalén Judea Samaria y hasta los confines de la tierra aquí hay personas que Dios puede usar de una manera tremenda formarse grupos hermanos de evangelismo tremendos de discipulados tremendos tener un departamento de misiones sostener a los misioneros oh my friend usted puede hacer cosas que usted no tiene idea todavía que usted puede hacer ocho años hermanos y usted ha crecido en ocho años y usted puede crecer más de que ocho años usted puede tener catorce veces más el número de gente que usted tiene si cada persona que usted está aquí gana una persona para Jesús usted ya imaginó cuando la iglesia tenga 16 años usted tener catorce veces el tamaño del número de gente que usted tiene se llama discipulado usted puede ser un gran ganador de almas los hispanos de Austria le necesitan los hispanos de esa ciudad le necesitan y si usted quiere hacer esa decisión conmigo esa noche decir eme aquí señor envíame a mí yo quiero ganar mis familiares quiero ganar mis amigos que yo trabajo mis amigos que yo estudio mi vecindario mis vecinos quiero ganar aquellos que yo conozco yo quiero ganar en mi Jerusalén que es a nivel local yo quiero ser un ganador de almas y ser un testificador testificar de la palabra de Dios a la diestra y a la siniestra si usted quiere tonarse un ganador de almas tremendo en esta noche sal a tu lugar y venga yo soy el primero a pasar adelante hermanos sal a tu lugar y venga ponte de pie aquí adelante levante tus manos sal a tu lugar y diga señor eme aquí envíeme a mí yo sé que Dios quiso hablar a la iglesia esta noche Dios quiso hablar a la iglesia esta noche venga sal de tu lugar venga sal de tu lugar sal de tu lugar pase más aquí adelante pase más aquí adelante pase más aquí adelante pase más aquí adelante vamos a orar por usted vamos a orar por usted venga iglesia venga jóvenes venga hermanos venga venga usted tiene dones usted tiene valor usted es importante usted vale salga con ellos venga venga donde está la juventud de la iglesia donde están los líderes de la iglesia Los servidores de la iglesia No sé cómo usted llama Diáconos, servidores, líderes, ¿verdad? Salga, vamos a orar por usted Venga aquí adelante El Señor Jesús te pregunta ¿Qué usted ve? Levantad los ojos y ve ¿Qué usted ve? En las misiones mundiales ¿Qué usted ve? Cuando usted levanta tus ojos ¿Qué usted ve? Cuando usted ve a un alma perdida Que no conoce a Jesús Levanta tus manos para arriba Pide al Señor que transforme tu corazón Pide al Señor que te use Pide al Señor que derrame su gloria sobre ti Ah, ¿quieres aceptar a Jesús? Muy bien, pasa aquí adelante Dios te bendiga, gracias Bien, vamos a orar por ti Dios te bendiga ¿Alguien más que quiere recibir a Jesús? Ven a recibir a Jesús ¿Alguien más? Vamos a pedir que una hermana Haga la oración del pecador con ella Una hermana, una diaconisa O Elmer, hermano Elmer Hermano Elmer Haga la oración del pecador con ella Que reciba a Jesús para nosotros Ahorrar tiempo Felicidades Que Dios te bendiga Ese hermano va a orar por ti Y te va a guiar al Señor Él va a orar por ti ¿Alguien más que le gustaría recibir a Jesús? ¿Alguien más? Levanta tus manos conmigo, hermano Levanta tus manos conmigo Cierra tus ojos Tórnate un ganador de almas tremendo Tórnate un ganador de almas nato Un hombre, una mujer de Dios Con deseo, con pasión Recuerda que en Hechos capítulo 8 Cuando la iglesia fue perseguida y esparcida La iglesia salió predicando por todos los lados Y Felipe salió predicando por todos los lados Que Jesús era el Señor Y toda la iglesia primitiva salió predicando por todas partes Que Jesús era el Señor Levanta tus manos Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Oramos por tu pueblo Oramos por tu iglesia Oramos Señor por aquellos que han oído tu palabra en esa noche Oramos por aquellos que van a ser grandes ganadores de almas Grandes testificadores para ti Que van a testificar tu palabra Y testificar tu evangelio En esta noche En el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Por el poder de tu nombre Yo ato todo espíritu contrario Todo espíritu de brujería Hechicería Santería Magia negra Magia blanca Vudú Ocultismo Satanismo Toda obra maligna Que venga contra esta iglesia El pastor Su familia Los líderes de esta iglesia Están destrozados ahora mismo En el nombre de Jesús Y esta iglesia debe ser una iglesia Aún más evangelística Una iglesia misionera Una iglesia poderosa Padre en el nombre de Jesús Denle tu sabiduría Tu poder Tu autoridad Para que ellos puedan En el nombre de Jesús Ganar los hispanos de esta ciudad Evangelizar Trabajar Predicar En el nombre de Jesús Hermanos Diga conmigo Señor Jesús En esta noche He oído Tu palabra Y en esta noche Yo te digo Enme aquí Enfíame a mí Haz de mí Un ganador de almas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En esta noche Dame pasión Amor Entrega Esfuerzo Dedicación En esta noche En el nombre de Jesús Haz de mí Un predicador De tu palabra En el nombre de Jesús 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 Por el poder De la palabra de Dios Denle el aplauso El Señor Jesucristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amor 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 Amor